y amigos qué tal cómo están mi nombre bollo gonzález y el día de hoy te traigo un vídeo especial de este dispositivo alcatel 3 2020 y este equipo no pensaba tener en el canal sin embargo mi amigo manuel me lo presta para poderlo utilizar un poco y traerte una reseña para ti que estás pensando en adquirir un dispositivo que no sea muy caro y que dentro de lo que cabe tenga buenas características bien en este vídeo te voy a dar pues cuál fue mi experiencia con este equipo no lo usé así muchísimo tiempo sin embargo con el tiempo que lo pude utilizar me di cuenta pues qué tal va la pantalla el sonido y todo este tipo de cosas así que quédate en este vídeo para ver qué tal nos fue con este alcatel 3 2020 y listo amigos aquí tenemos la caja alcatel 3 en la parte alta fotografía del dispositivo este es muy parecido a un equipo que tuvimos ya hace algún tiempo según recuerda alcatel 3 para el 2019 en este caso se agrega una cámara en un momento más te diré las características más a fondo y como este vídeo es así bastante rápido pues vamos a utilizar la magia de reviews mx para hacer el desempaquetado instantáneo y listo amigos aquí está el dispositivo ya hemos desempaquetado y como puedes ver el equipo pues cuenta con su cable de carga obviamente cubo de carga la batería es de 4000 miliamperios el centro de carga es todavía micro usb me hubiera encantado que fuera tipo c sin embargo aquí puedes ver que viene el tipo micro usb el cubo de carga es de 10 watts para los 4000 miliamperios que tiene ya te platico en un momento cuánto fue el tiempo de carga que me dio bien además de eso contamos con instructivo de uso garantía y una tpu incluida y bueno pues ya dicho eso vámonos a la review completa de este dispositivo listo amigos pudimos ver el desempaquetado de este alcatel 3 2020 y como puedes ver un dispositivo que tiene buen diseño esto de la tapa de atrás es plástico sin embargo bien presentado tenemos una variación de color que va desde un azul muy intenso que parece color negro hasta uno bastante vivo en la parte baja logotipo por ahí y bueno una cosa importante a comentarte es que este equipo lo provee y me di cuenta pues qué tal va en el día a día no una cosa importante con equipos como estos es ver si realmente van bien en cuanto a características me gusta que tiene el procesador helio p22 que ya he probado en algunos pues equipos y el hecho de que tenga cuatro gigas de memoria ram 64 almacenamiento interno pues si lo hace dentro de lo que cabe en su segmento uno de los equipos con mayor memoria ram y mayor almacenamiento en el mercado realmente es un dispositivo que me gustó utilizar y te platico en cuanto a lo que es el lector de huella va bastante bien se encuentra en la parte de atrás situado como funciona correctamente obviamente se da su tiempo ahorita va comenzando sin embargo en el día a día funciona correcto tocas desbloquea y nada extraño nada de que lea otra huella o cosas raras en cuanto a lo que es el reconocimiento facial también lo incluye y lo hace bastante bien si bien no es así súper rápido pues bueno debemos de entenderlo en equipos como este bien una cosa comentante es que este dispositivo cuenta con una pantalla solamente hd plus tecnología ips tenemos 6,22 pulgadas de diagonal en un ratio así súper estrecho me gusta la sensación en mano en cuanto a lo que es la pantalla te puedo decir que se ve bastante clara no pareciera que fuera pues solamente hd plus me gusta que alcatel incluye pantallas pues dentro de lo que cabe buena calidad nada de cosas grisáceas o raras no se ve bien sin embargo en exteriores si le falta un poquito más de brillo obviamente pues no podía hacer todo pues miel sobre hojuelas y en exteriores siento que le falta un poquito de brillo en interiores va bastante bien y como te digo tiene colores bastante buenos realmente para hacer ips me gustó en cuanto a lo que es la reproducción de vídeos en youtube obviamente solamente es hd plus 720p la máxima resolución 60 frames en los vídeos que lo permiten en cuanto a ese detalle me gustó se ve bien sin embargo obviamente si eres un usuario muy exigente pues el hecho de que no tenga full hd pues quizás si vaya a mermar en tu disfrute de material multimedia para mí en lo personal se ve bien para el tipo de dispositivo que es en cuanto a lo que es el sonido pues ahí más o menos se escucha bien no es ni muy alto ni muy bajo nítido si no es de que se escuche enlatado pero tampoco es un sonido así wow increíble no cumple sí definitivamente bien amigos un apartado que me agradó mucho es el de la batería contamos con 4000 miliamperios que te puedo decir que te dan perfectamente para un día bastante demandante y terminarlo por completo si bien no es un equipo que te dure dos días de autonomía si te da fácilmente las 7 quizás 8 horas de pantalla y un tiempo de uso de 24 horas así sin problema lo puedo utilizar en mi día a día de 7 de la mañana a 11 12 de la noche llegando con un 15 por ciento de batería lo que me pareció bastante decente lo que sí te va a desesperar un poquito es la carga rápida ya que prácticamente es nula tiene solamente 10 watts en su cubo de carga y esto hace que los 4000 miliamperios los cargue en una hora con 55 minutos prácticamente las dos horas así como va así que bueno pues a final de cuentas es un dispositivo para un día completo de uso sin preocuparte porque se termine la batería sin embargo bueno si tarda su ratito en cargarse por completo y bien amigos el apartado de bandas y conectividad este equipo obviamente es de venta nacional en méxico por lo tanto cuenta con todas las bandas necesarias tiene banda b4 b5 b7 b2 también según lo que tengo entendido por lo tanto completamente compatible bluetooth que funciona bastante bien en pareje con mis dispositivos nada de cosas extrañas y las llamadas correctamente sin embargo me di cuenta que todavía pues yo lo utilicé con telcel y hay problemas con volte de repente cuando accionas volte en los equipos no te escuchan cuando hablas y si llega a tener ese problema que se arregla perfectamente cuando inhabilitas el volte y dejas el uso del equipo así como tal no sin que se active esta opción de esta manera puede hacer llamadas todo bien todo correcto en interiores exteriores y bueno en el apartado de conectividad pues este dispositivo también se comportó bastante la altura cuando lo que es cámara fotográfica contamos con una cámara frontal de sólo 5 megapíxeles ahí bueno pues obviamente es bastante básica si es como para pues de repente un ambiente muy bien iluminado para lograr sacar una buena fotografía obviamente pues no es una cámara frontal que vayas a elegir precisamente para eso no si te gustan mucho las selfies pues definitivamente no es para ti en cuanto a lo que es la cámara trasera tenemos combinación de 3 13 5 y 2 megapíxeles 3 en la principal que te puedo decir que en ambientes de buena luz logra una que otra buena fotografía de repente si sorprende pero esto es obviamente en ambientes de buena luz puede sacar algunas fotografías que dije wow hoy se comportó bastante bien sin embargo en ambientes de poca luz pues vemos granillo de color y vemos cosas ahí que obviamente para el tipo de gama en el cual está situado este equipo pues de repente es normal no en cuanto a lo que es el ambiente nocturno pues si definitivamente no creo que sea un ambiente en el cual este dispositivo pues deba ser utilizado porque pues ya hay cambia la cosa no demasiado granillo de color y definitivamente en ese aspecto no si buscas un dispositivo con buena cámara de día que no te salga tan caro pues si definitivamente quizá de buen rendimiento para ti si buscas algo que te dé buen rendimiento de noche pues ahí si no ahí te va a quedar mal amigos llegamos al final de este vídeo y que te puedo decir a manera de resumen de este dispositivo bien las cosas que me gustaron que veo a favor es una el diseño es un equipo bastante liviano que tiene muy buen agarre ya que no es así grandísimo y para los que gustan de equipos de tamaño contenido está perfecto en cuanto a lo que es la pantalla pues solamente hd plus sin embargo es de buena calidad no se ve gris ni cosas raras en ese aspecto bueno entiendo perfectamente que sea un equipo pues relativamente económico al cual no le pueden poner una pantalla full hd pero en el caso de este equipo hd plus se ve bien en cuanto a lo que es el sonido pues si mejorable me hubiera encantado pues quizás un dts de la competencia pero pues quizá con ellos no hay un convenio por lo tanto no se pues no se integra en este equipo no se escucha bien pero tampoco esperes un gran sonido no y en cuanto a lo que es la memoria ram y el almacenamiento 4 y 64 excelente combinación con un helio p22 ya lo había probado con esta combinación y obviamente en el día a día va perfectamente para un usuario así básico va genial para un usuario un poquito más exigente quizás llegue a sentir que el equipo no va tan rápido como se quisiera sin embargo debemos estar conscientes que este dispositivo pues va muy enfocado a un segmento que busca algo con buen almacenamiento con buena memoria ram pero que no salga tan caro que entre en el segmento económico y creo que ahí pues está bien situado de repente en méxico por menos de tres mil no te encuentras nada que tenga buenas características a partir de tres mil pesos comienza a ponerse así como que pues buena la búsqueda y en el caso de este equipo por tres mil trescientos pesos mexicanos pues de repente creo que sí si nos da lo que podemos buscar en algo de este nivel no bien amigos ya el día de hoy prácticamente ha sido todo quiero agradecer a emmanuel por haberme prestado este equipo fue un poco tiempo pero realmente pues me dio para poderlo probar decirte a ti en cuánto tiempo cargo batería cómo se comporta y al final de cuentas para quienes están interesados en un segundo equipo un equipo para tu papá o alguien que quiere algo básico sin gastar tanto pues son buenas opciones de repente las que nos presenta alcatel en este rango de precio pues bien amigos ya el día de hoy nada más que decir mi nombre de bollo gonzález esto reviews mx vámonos yo amigos la funda la funda obviamente alcatel nos incluye funda es un tpu bastante sencillo sin embargo se agradece que lo incluyan obviamente la tapa trasera es plástico y como que es mejor traerlo con funda porque tienden a rayarse en los días que lo utilicé pues no se me rayó pero bueno he tenido experiencia con equipos como estos y si definitivamente es mejor tener una tpu que lo cubra pues bien amigos ya el día de hoy quiero mandar un saludo a todos los que están en el super chat también quiero mandar un saludo para eduardo que se encarga de hacer las miniaturas de aquí del canal muchísimas gracias eduardo la de verdad que cada vez me sorprende más una tras otra voy quedando sorprendido pues bien amigos ya el día de hoy terminamos con este vídeo aquí les va a aparecer el último vídeo que acabo de subir le pueden picar ahí entran directamente además en el logotipo de reviews mx te suscribes directamente ya es más fácil suscribirse a este canal la verdad que estamos increíblemente bien pues bien amigos ya hable demasiado mi nombre bollo gonzález adiós bye bye see you later a ver